A mí, como indígena hacía pidana, a mí me fascina trabajar en la artesanía porque a través de la artesanía yo muestro parte de mi cultura. Estoy mostrando a la gente la parte de mi cultura. Desde niña aprendí a trabajar con chocolatillo porque antiguamente las petacas hacían de chocolatillo.